¡La cabeza! ¡Me arredentó la cabeza con el palo! Uno de los accesos al Mall Marina de Viña del Mar parecía un campo de batalla durante la tarde de este jueves. Volaban fierros, palos, sillas. La riña era entre guardias del recinto y un grupo de mecheros, quienes habrían sido sorprendidos robando productos desde el mall. Uno puede ver el tema de la poca protección que tienen los guardias, el gran poder de armamento que tienen los delincuentes y el poco control que hay de carabineros. En esta imagen se puede apreciar cómo incluso una menor de edad participa del hecho. Se presume que es hija de uno de los agresores. Tuvimos ocho detenidos, pero uno solo de ellos pasó a control de detención, que era justamente el que presentaba mayor reiteración de detenciones en nuestro sistema. De los ocho partícipes del hecho detenidos, cinco son guardias. El Ministerio Público establecerá cuál es su responsabilidad en esta riña que a todos impactó en Viña del Mar. Pero a 611 kilómetros de distancia en Concepción, la situación de los mecheros también es un problema de gran escala. Este era su modo de operar. Llenaban carros y salían corriendo. El operativo para su captura logró descubrir a integrantes de tres bandas dedicadas a este tipo de robos. En total, seis fueron los detenidos. Los integrantes formalizados se encuentran todos privados de libertad y destaca la detención y la investigación de una de estas bandas criminales que era conocida coloquialmente por los mismos encargados de seguridad y guardia de seguridad, incluso también por clientes de los distintos supermercados, como la banda de las sartenes. Entre todos los detenidos se estableció que participaron en al menos...